Señor Secretario de la Presidencia, Señor Presidente de la Asociación Rural, el verdadero cristrío en este expo prado, señora Directora General, excusar al subsecretario Ignacio Bufa, que está en misión oficial, viajando por Centroamérica, en Honduras, promocionando el futuro Congreso Latinoamericano de Agricultura, que se realizará en el año 2024 en Uruguay, y que lleva un esfuerzo grande, y también en la promoción de nuestros productos en esa región del mundo. Así que ya el lunes va a estar con nosotros aquí, pero excusar su presencia. Algunas autoridades que ya fueron citadas, otras que no, el señor Presidente de Mevir, que está aquí presente, el señor Secretario Nacional de Deportes, el subdirector nacional de deportes, a los que estaba mirando el Ministro de Turismo, que lo vi por allá atrás, varios legisladores que nos acompañan, el director general de Uruguay 21, que nos acompañan también, así que voy muy agradecido por la participación, la presencia, y el respaldo que sentimos en esta oportunidad. Estaba el Intendente Rivera, recién hace un ratito aquí, me beneficio un poco de algunos centímetros más que en el promedio tengo, entonces los puedo visualizar. Pero muy contentos y muy agradecidos por la presencia. Esta visión que ven ustedes, donde están aquí, es la senda. Senda es la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario. ¿Y qué querrá decir la S? Bueno, la S, vamos a hacer un sorteo, vamos a ver qué significa la S, pero lo importante es la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario, creo que la senda, ¿qué es? Es un camino, es un rumbo. Y eso es lo que queremos marcar, y lo tratamos de configurar en este stand, mostrando lo que son las imágenes del pasado agropecuario, lo que son las imágenes del presente, y lo que ustedes mismos tienen la oportunidad de grabar su propio testimonio de lo que es el futuro de la actividad agropecuaria. Una actividad agropecuaria que ha sido fundamental en el desarrollo de este país, y que seguirá siendo el factor fundamental de la generación de empleo, de la economía, del desarrollo, no como sector único, pero sí como un sector integrado a multiplicidad de otros que hacen al desarrollo nacional. Pero para que nosotros podamos llevar adelante con un hilo conductor la definición de las políticas públicas, nosotros nos tenemos que basar justamente en los bienes públicos construidos a lo largo del tiempo, en las experiencias del pasado, cómo vivimos el presente, cómo interpretamos la realidad económica mundial, cómo nos insertamos en el mundo, pero también imaginándonos cómo nos tenemos que preparar para los desafíos del futuro. Hoy se habla mucho de los desafíos del clima. Nosotros el cambio climático es una realidad y nos tenemos que preparar y para eso venimos trabajando en forma muy cercana con distintas carteras, pero fundamentalmente con el Ministerio de Ambiente para tratar justamente de establecer una estrategia para prepararnos adecuadamente para lo que es el cambio climático y esa exposición que nuestro propio sector permanentemente tiene. Hoy mencionábamos las tres sequías consecutivas y otra que eventualmente puede estar siendo anunciada como tendencia, no lo podemos afirmar, pero que estamos viendo además en otras partes del mundo cómo los eventos climáticos impactan, impactan muy fuerte en lo que es la disponibilidad de los alimentos y más allá de la disponibilidad de los alimentos, lo que es el impacto desde el punto de vista de la calidad de vida de los ciudadanos que habitan el planeta. Por lo tanto, tenemos un compromiso enorme en construir esta senda del futuro agropecuario que se va a enriquecer con la opinión de todos ustedes, con la participación de todos ustedes, vamos a tener una instancia el próximo lunes muy plural con la participación del director general de la ICA, con la participación de tres ex ministros de ganadería que estuvieron en la misma posición que estoy yo y seguramente tuvieron el mismo desafío de imaginarse cuál es el futuro para que podamos tener un acierto mayor en las políticas que diseñemos que van a marcar la senda del desarrollo agropecuario y que no es solo agropecuario, el desarrollo económico y social que también va a tener el país. Por lo tanto, los invito y agradezco mucho a que estén aquí presentes, los invito a participar, a dejar su testimonio, esto es un ejercicio de construcción constante, permanente, esto es dinámico, esto no se agota con un documento y sí se agota con la constante contribución de las ideas, es un debate de ideas, acá nosotros tenemos que construir a través de la propuesta y a partir de la propuesta llevarlo a distintos estamentos de la decisión nacional. Somos un país agropecuario pero muchas veces nos cuesta mucho transmitir a los niveles de decisión máxima la importancia que tiene el sector y cómo realmente deben considerar la importancia de algunas políticas que específicamente deban impulsar el futuro. Estamos hoy en una situación que nos permite pensar porque también la estrategia nuestra de la senda señor secretario de la presidencia es justamente intentar salir de lo cotidiano que nos absorbe si lo permitimos la coyuntura nos ahoga y estamos permanentemente tratando de resolverlo inmediato y no nos permite muchas veces pensar en las políticas de venida a largo plazo que fundamentalmente en el sector de los recuarios son totalmente necesarias porque nosotros tenemos procesos de demoduración de inversión que son largos son lentos y por lo tanto es necesaria esa visión de largo aliento. Esta condición nos ha permitido porque la coyuntura general de los precios han sido muy favorables y eso quita presión a la necesidad de dar respuesta inmediata a los requerimientos o los reclamos de la sociedad pero también es cierto de que esta condición no va a ser eterna ya la coyuntura internacional del año 2022 no es la misma del año 2021 el contexto externo hoy es más desafiante hay más problemas tenemos una pandemia que continúa tenemos una realidad logística mundial que es compleja tenemos una recesión internacional o por lo menos una previsión de crecimiento de la economía mundial mucho más atenuado tenemos un problema de inflación en buena parte de los mercados de destino y por lo tanto nosotros tenemos que como lo ha liderado el propio presidente de la república reclamar el derecho de poder negociar más allá de las reglas del Mercosur siempre y cuando nuestros socios no nos quieran acompañar en las propuestas de la mejora de inserción internacional esta oportunidad nosotros no podemos esperar las resoluciones por consenso del Mercosur en la medida que mejorar nuestra competitividad mejorar nuestro acceso a los mercados mejorar nuestra inserción internacional representa más trabajo y más oportunidades para los uruguayos y la realidad es que el Mercosur en este capítulo debe reformularse replantearse su realidad y tenemos que mirar hacia el futuro con más optimismo con más flexibilidad reclamamos nuestra pertenencia al Mercosur pero también al mismo tiempo el derecho de poder negociar individualmente en el caso de que los demás socios no nos acompañen en nuestra propuesta de forma que agradezco mucho la presencia y la participación muy contentos con la presencia de todos ustedes este va a ser un gran expoprado en definitiva la visión es preocupante desde el punto de vista de algunos no barrones que tenemos pero la visión es de optimismo la visión es que la producción de alimentos como lo hace el Uruguay va seguramente a tener una colocación por más que dupliquemos o tripliquemos nuestra capacidad productiva y eso es la realidad punta de que el mundo va a ser más populoso va a ser más demandante de los productos de calidad y pocos países como el Uruguay podrán comprobar al mundo la producción de calidad de inocuidad sana y respetando las condiciones de los recursos naturales y el ambiente como puede proponer el Uruguay así que tenemos a pesar de la coyuntura a pesar del contexto internacional más desafiante un enorme futuro en nuestro negocio y seguramente la agropecuaria nacional va a ser como ha sido siempre el sector que va a llevar adelante el proceso de desarrollo y de mejora de condición de vida de todos los uruguayos muchas gracias aplausos gracias